¿Hiciste tu examen de DELE y estás ansioso, ansiosa por conocer la nota? Muchas personas terminan el examen y están con esa incertidumbre, no saben cuánto tiempo van a tardar en recibir los resultados. Bueno, pues con este pequeño vídeo quiero resolver esta duda, esta pregunta que me hacéis muchísimo por mi Instagram, que es arroba aporeldele. Y mi respuesta rápida es que normalmente los resultados tardan en llegar entre 2 y 3 meses. Dependerá si están las navidades por medio o el verano también está por medio, las vacaciones. ¿Por qué tardan tanto en corregirse? Si, bueno, la prueba número 1 de lectura y la prueba número 2, la prueba auditiva, se corrigen de manera automática, las corrige un ordenador, eso pues no se tarda mucho tiempo. Después, la prueba número 4, la prueba de expresión oral. Para esa prueba también se te pone la nota el mismo día del examen. Ahí los dos examinadores, la persona que te hace la entrevista y la otra persona que está tomando nota de lo que haces bien, lo que haces mal, pues te ponen la nota cuando tú te vas de la sala de examen. Pero lo que tarda más en ser corregido, porque se corrige en Salamanca, es la prueba escrita, la prueba número 3. Por tanto, pues sí, pues se tarda entre 2 meses, 3 meses. Rara vez, en muy, muy pocas ocasiones, da los resultados en un mes. Se tarda un poquito más, así que, bueno, mucha paciencia con esto, que tu resultado llegará ahora que has terminado el examen. Descansa, desconecta y, bueno, ya recibirás la noticia. ¿Cómo recibes esta noticia? Pues lo puedes ver dentro del área del estudiante, si te has registrado en un instituto Cervantes. Ahí casi siempre suelen poner la nota un poco antes de enviarte el correo electrónico. También te enviarán un correo electrónico con el resultado de tu examen. En ese correo electrónico te darán un certificado provisional. Si no estás de acuerdo con alguna nota que te hayan dado, hay un periodo para poder hacer reclamaciones. Hice un vídeo que te colocaré por aquí arriba donde explico cómo podrás hacerlo, si merece la pena o no merece la pena hacerlo. Pero, bueno, solamente merece la pena solicitar una revisión en el caso de que no estés contento, no estés contenta con la nota que te han puesto en la prueba escrita. Viendo los casos de mis estudiantes y de, bueno, de otros estudiantes de DELE con los que he tenido contacto, he visto cómo casi siempre le suben la nota cuando piden una corrección de la prueba escrita, pero no le suben la nota cuando piden una revisión de las otras pruebas. Y otra pregunta que quiero resolver es, ¿cuándo obtendrás el diploma? Es decir, ese papel más grueso, con tu nombre, con tu apellido, con el nivel que has obtenido, el diploma. Porque una cosa es el correo, donde te dan una nota provisional, digamos, y después el certificado o el diploma ya con el papel así de calidad, para que lo puedas enmarcar o para que hagas lo que tengas que hacer con ese diploma. Eso tarda un poquito más. Por ejemplo, una alumna que hizo el examen en España en 2020, en noviembre de 2020, recibió sus resultados en febrero de 2021 y recibió el diploma a finales de septiembre de 2021. Por lo tanto, para que te hagas una idea, aproximadamente desde que tú recibes la notificación y te dicen que tienes el apto en el examen de DELE hasta que recibes el diploma oficial, pueden pasar unos 5 o 6 meses. Bueno, pues eso es todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber, déjame un comentario, un me gusta, para que siga haciendo vídeos de este estilo. También si tienes una pregunta, me la puedes dejar en los comentarios y puedo hacer un vídeo respondiendo a tu pregunta en concreto. Si te quieres preparar para el examen y necesitas un poco de ayuda, quieres estudiar de manera estructurada y tener todos los recursos necesarios para sacar el apto en el examen de DELE, te recomiendo que te apuntes a mis cursos de preparación específicos. Te dejaré abajo en la descripción del vídeo los enlaces donde podrás apuntarte a ellos y estaré encantada de ayudarte en el proceso y de contestar y resolver a todas las dudas, preguntas que tengas. La comunidad también te recibirá con los brazos abiertos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro vídeo. Gracias.